Juan Chavarro es un joven barranqueño que está lanzando un cover musical en la ciudad de Barranca Bermeja llamado Simplemente Amigos, una canción al ritmo del género popular y con una letra que refleja ese amor prohibido. Hola mi gente de Barranca Bermeja, les habla Juan Chavarro, cantante de la música popular de la ciudad de Barranca Bermeja. Quiero invitarlos a que vayan y sigan y escuchen mi nueva canción. Se llama Simplemente Amigos, es un cover de la maestra Ana Gabriela. Vamos a escucharlo, está muy pero muy bueno. Juan Chavarro le conta en las noticias cuánto tiempo lleva en este proyecto musical, el cual ha venido trabajando con mucho esfuerzo y dedicación. Bueno mi gente, en esto de la música llevo más o menos el hecho de como de 5 años. Incursionando en la música popular llevo un lapso como de 2 años, pero ha sido un trabajo bonito, un trabajo de mucha dedicación, un proceso que se había sabido llevar. Y respecto a la canción Simplemente Amigos, se hizo de la productora que me dio la mano, con la cual estamos trabando, de la cual pertenezco, que se llama Sabana Producciones, y del lado de mi manager Andrés Gil. Simplemente Amigos es una canción que habla sobre esos amores que la gente no quiere, esos amores imposibles que no pueden dar porque la gente no quiere. Entonces es un amor a secreto, eso es lo que hablan Simplemente Amigos. El artista espera el apoyo de la comunidad barranqueña y los invita a que lo sigan en sus redes sociales, de Facebook e Instagram, como Juan Chavarro. Igualmente a que escuchen su nuevo sencillo que está disponible en el canal de YouTube.